Ok, bueno nosotros les vamos a hablar sobre el aparato reproductor masculino, el equipo está formado por Jimena, Marimé y yo no sé. Bueno, el aparato reproductor masculino comprende los testículos y dentro de los testículos están los tubos seminíferos y la red testicular, comprende el epinírimo, vesícula seminal, conductos deferentes, próstata, uretra y pene. La posición del aparato reproductor masculino es la producción de espermatozoides para llevar a cabo la reproducción sexual. Bueno, aquí les quise poner una imagen para que ubiquen más o menos de lo que les voy a hablar. Esto es un testículo, el testículo está rodeado por la túnica alimógena, que es esta, dentro del testículo están los tubos seminíferos y obviamente aquí no se van a observar como tal. Y la red testicular, esta red testicular se forma por los tubos seminíferos, estos tubos se van haciendo como tubos rectos, bueno se van haciendo tubos rectos hasta formar la red testicular cambiando el epitelio. Y bueno, el epididimo es donde se guardan los espermatozoides. Bueno, como ya sabemos, los testículos son órganos pares, ovalados en anfibios anuros, reptiles, aves y mamíferos, o también pueden ser alargados, fusiformes, como en peces y anfibios. Gracias, tan fuera, creo que es la cuestión. Bueno, los testículos están rodeados por una cápsula de tejido conjuntivo denso. Como ya les mencioné, es la túnica alimógena, es esta. Y también leí que la parte de aquí como lo que se separa es la capa vaginalis. Y también se presentan trabéculas que van hacia el interior del testículo, que le dan soporte. Bueno, estas serían como las trabéculas. Y dentro de las trabéculas están los tubos seminíferos, que son el lugar del testículo donde se lleva a cabo la espermatogénesis. Bueno, los tubos seminíferos están rodeados por tejido colectivo laxo. Lo compone el epitelio germinativo, que serían las espermatogonias, que están en la periferia. Los espermatocitos primarios, que serían estos, que son células más grandes. Y los espermatocitos secundarios serían como estos. Tienen la misma forma, pero solamente cambia el tamaño. Los espermatocitos primarios son más grandes y los espermatocitos secundarios son la mitad del tamaño de estos. Y las espermatidas son estas, tienen muy poco citoplasma y son muy vasófilas y son pequeñas. Y bueno, si aquí se vieran bien los flagelos, serían los espermatocitos. Bueno, también están las células de Leidy, que se van a caracterizar porque están fuera del tubo seminífero. Y estos son o voides o irregulares, tienen núcleos esféricos. Y el citoplasma está finamente creanolgado. Pues lo encontré así en la literatura, pero en esta imagen no observé que estuvieran. Y bueno, son estos. Y las células de Sertoli que están dentro del epitelio germinativo, que son, sus núcleos son basales, claros y esféricos y pueden tener de uno a dos núcleos. Y esta sería una célula de Sertoli. Bueno, las células germinativas, aquí tenemos que las espermatogonias son núcleos intensamente teñidos y son de tamaño medio. Y espermatocitos primarios y secundarios, sus núcleos y células son grandes, bueno, los espermatocitos primarios son grandes y los espermatocitos secundarios serían menor del doble tamaño de S. O sea, los más chiquitos que los espermatocitos primarios. Y pues los dos tienen gránulos en el núcleo. Aquí este sería un espermatocito primario. Y estos serían espermatocitos secundarios. Pues sigue siendo iguales, pero estos se ven como más monaditos y más pequeños. Las espermátidas son células muy pequeñas con poco citoplasma, que son estas. Y los espermatozoides van hacia la luz, pues serían... Sí, lo comprenen estas células que... y el epitelio germinativo se ve como como nuestro digitado se ve como dejémoslo así dejémoslo así bueno como ya les expliqué la raíz testicular va formada después de los tubos seminíferos y esto consiste en espacios que forman como laberintos y está formado por epitelio cúbico simple seguido en algunas partes aunque yo me quedaría tal vez con un epitelio cúbico simple y tejido conjuntivo denso y un poco de músculo liso bueno está el ependidimio ese es un tubo con ependidimio ependidimio ¿cómo se llama el órgano? ependidimio 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 ¿sí? continúa Marina continúa bueno pues este es un tubo muy contorneado donde se almacenan los espermatozoides como ya nuestra compañera es un tubo que está señalando y este está compuesto de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en las que presentan como ya lo sabemos las células principales altas y ciliadas igual en algunos casos presenta igual de células basales y está todo rodeado por un tejido conjuntivo denso y este igual presenta una capa muy delgada de músculo liso que salen igual no ¿puedo regresar? sí, por favor ¿está bien? ¿le puedes regresar una más? sí, la partida ¿como quieres? ¿está? ¿Listo? ¿ese ya está? mmm está bien ¿está bien? ¿cómonos? quiero ver ¿ha asado? no, no, no quiero ver el cúbico ¿está bien? ¿está bien? ¿está en la planta? sí, pero dijo que no se va a quedar Bueno, se divide en tres capas Como ya hemos dicho La mucosa muscular, la articia Y bueno, la mucosa es el epitelio Sosestratificado cilíndrico Y la lámina propia Forma pliegues longitudinales Que le dan luz al contorno Y la muscular Es una capa circular Rodeada por capa longitudinal Externa Y la denticia Es tejido con el silbo tenso Que se transforma en laxo Y es tejido La mucosa No tiene capas No tiene capas No tiene capas ¿Cómo está el músculo Del conducto Diferente? Circular ¿No? Capas, sí, capas circular ¿Lo tienes apuntado en el dedito, Jimena? No Estaba pensando en la forma ¿Viene en la fotografía Cómo vienen las capas ¿Cómo vienen las capas de músculo? Ah, longitudinal Y circular Son tres capas de músculo Dos longitudinales Separadas por una circular Es que no se llega a ver bien Pero esta es la longitud Aunque hay otra La longitudinal Y es la circular Ajá Entonces la muscular Es la que tiene longitudinal Y... ¿O cómo? Es longitudinal Circular Y otra Longitud Longitud Circular Y longitudinal Ah, bueno ¿Cómo está? ¿La eje está? ¿O cuatro? ¿Tiene otra vez? ¿Esta? O sea, está La longitudinal Circular Circular Y longitudinal No, circular Longitud Y circular No 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 ¿Ya? Gracias Bueno Como la De la próstata Es una glándula Que se encuentra Debajo de la vejiga Y delante del recto Este presenta Un epiterio Cilíndrico Se destratificado Ciliado Como Están destratificados Y presentan Cilios Este se consiste De 30 50 glándulas Tuvalbunares Que están compuestas Que cuyos Productos Que los productos De secreción Se recogen En los En los En los Túbulos Colectores Y en los Ahí ¿Ya? Y este Su principal función Es fabricar Todo el líquido De Prostático Que proteja Todos los Espermatozoides Que ayudan Aumentar La posibilidad De Fecundación Está rodeado De tejido Conjuntivo Habla más fuerte Y está rodeado De tejido Conjuntivo Gracias Que es el Teo O sea Gente De todos Los En los Estos Todas las 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 Igual Tienen Una Labina Propia De tejido Conjuntivo ¿La Regresamos o no? ¿No? Ah Y este Aquí Como tal Está La glándula Y leí Que Le estroma Es Todo De tejido Conjuntivo Fulibroso Que se le Llama Estroma Es Lo que Rodea Todas las Glándulas Todo Es Estroma Lo que Tienen Y Esta Es La glándula La Peor Es La Peor Es En La Peor Es Peor 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 Es Vecicula Siminal Que Es Se Consideran Estructuras Tubulares Contorneadas Y Este Presenta Epitelio Cilíndrico Seudoestratificado Ahora Este Con Microvellosidades En El Cuál Está En La Imagen Se Puede Mostrar El Epitelio Como Está Conformado Que Tiene Una Lámina Propia Y Estos Puntos Ajá Como Rojitos Se Llaman Eh Los Gránulos De Lipofusina Lo Siento Y Esta Glánula Sexocrina Contiene Los Productos De Secreción De Fructosa Que Sirve Para Alimentar Los Espermatozoides Y Prostraglandinas Las Cuales A veces Pueden Influir En El Aparato Reproductor Masculino Femenino Perdón Para Que Lleguen Más Rápido Y Este Tiene Este Depende Mucho De La Actividad Secretaria Que Tenga Este Epitelio Debido A La Cantidad De Testosterona Que Tenga En Aquí Les Puse Dos Imágenes Igual Este Tiene 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 Capa Mucosa Muscular Y Capas Denticia Y Este Tiene Igual Como Ya Habíamos Listo Dos Musculares Y Aquí Están Las Luz Y En La De Arriba Se Ven Bien Como Están Estos Tubos Secretores Y La Cápsula Que Lo Le Han De Tejido y después de otras imágenes en las cuales se puede ver ya mejor la lámina propia, como es que está que es toda la capa mucosa y como está todo el interior que es secreta igual tiene muscular circular y muscular longitudinal en la capa muscular síguete bueno, seguimos con las glándulas pulporrequilla que se encuentran esas de aquí esta única da pulpo, ¿qué dijiste? pulpo uretral esta glándula rubrica pues el flujo y es productora de galactosa y ácido cialico bueno, aquí vemos las glándulas la verdad me pasó mucho trabajo encontrar una foto de este no encontraba y bueno lo encontré aquí las glándulas y pues encontraba más de uretra y la verdad las glándulas que salían no sabían si era de esto ya hasta que vi que decía por esta pelletica bueno, me parece son sacas son sacas sí pues es que no sé no sé como cosas esas no son esas son las glándulas que había explicado Mosú yo sé que no hay de las otras casi no hay fotos a lo mejor pongo fotos de próstata no digo ya que estoy ahí ya que andabas pulgando por ahí avanza porque estás confundiendo eso también es próstata ya sé pero no tienes que rellenar un tejido con otro no hagas eso en el examen tampoco bueno, la uretra como ya lo hablamos en la clase de ayer esta se presenta de forma bueno, tiene la forma membranosa que es el epiterio cilíndrico estratificado o cero estratificado que es la imagen de la izquierda allá hacia arriba y esponjoso que este presenta el epiterio cilíndrico cero estratificado que igual va cambiando a plano estratificado queratinizando cuando llega al final de la uretra este lo vamos a identificar más por de dónde es donde proviene o sea, no puedes no puedes identificar como tal cuál es o cuál es si no sabes de dónde es donde viene el corte o sea, no se puede diferenciar a grandes rasgos lo he enseñado espera cuál es la capa membranosa y la esponjosa mira acá ah, mira creo que no está mejor la siguiente tengo otro tema mira la membranosa es donde presenta este epiterio plan estratificado ah, ok y la esponjosa es el del otro lado o sea, cuando va cambiando ya el tipo de epiterio lo he enseñado es donde va a ser bueno exactamente es donde va a ser piso 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 Ahora, está el pene y este se considera el cuerpo cavernoso que tiene apariencia esponjosa con múltiples espacios vascularizados que se lo recubre un endotelio y se puede identificar más porque está mezclado entre músculo liso y tejido colectivo y la mayor parte del tejido erectil se encuentra en la porción superior del pene. Creo que es la siguiente esa manera. Ah, bueno, pero les dejo cobrir. ¿Puedo ser un lado? Ah, bueno. ¿Puedo ser un lado? No, Dios, que me dijeron. Pues ya tenemos hambre. ¿Y yo? ¿Sin algo? ¿Súper? No, güey, el propósito es lo de la porción superior. Ya avanza la que sigue Bueno, aquí está el corte más grande Donde esta presenta una Túnica algújina Y está el cuerpo cabernoso Y el cuerpo esponjoso Y aquí pues Todo el corte del pie que la rodea Y en el cuerpo esponjoso que se encuentra la uretra Y ahorita a continuación Mi mena les va a explicar Qué diferencias hay entre el cuerpo esponjoso Y el cuerpo cabernoso El cuerpo cabernoso está formado Por tres cuerpos cilíndricos Y es tejido cabernoso eréctil Dos cuerpos cabernosos En el pene Que son estos dos Y un cuerpo en la uretra Que es este de aquí abajo Siempre es Un uniforme De espacios irregulares Y está rodeado por una cápsula fibrosa Que es esta de ahí Y bueno, es una túnica algújina Con fibras de colágeno Con fibras de colágeno Bueno, ya lo habíamos expuesto anteriormente Aquí está el cuerpo cabernoso Y el cuerpo esponjoso Y el cuerpo esponjoso presenta una túnica algújina Mucho más delgada que la anterior Y está compuesta por muchas fibras de músculo liso En su capa más interna Desde este es el cuerpo esponjoso La túnica algújina Y está mucho más delgada que la anterior Es mucho más pequeña que esta de los cuerpos cabernosos Que presenta Bueno, ya está El espacio Bueno, ese cuerpo es compuesto a la vez Y está Gracias